Estando en el aeropuerto, con destino a Nueva York, yo me llevé la sorpresa que vi al procurador, que quería bajar a Miami en un vuelo especial, cuando chequeó la maleta. El hombre no pudo viajar. La gente allí le gritaba, el hombre se va, el hombre se va, el hombre se va para Nueva York. El hombre se va, el hombre se va, el hombre se va para Nueva York. Señor, cuando comenzó los gritos, él pidió una explicación, y el hombre, muy decente, le dio esta contestación. Vaya a la procuraduría, para que le expliquen el caso, porque tiene algo pendiente, que no lo deja salir. Si usted no está satisfecho, trate de irse en Yola. Lo único que le digo, que tiene que tener bola, para que no le vaya a pasar. Lo que le pasó a Vicente, que hace años que se fue, todavía lo esperan su gente. Y el hombre se va, el hombre se va, el hombre se va para Nueva York. El hombre se va, el hombre se va para Nueva York.